Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa que quiere llevar la realidad, la vida de la diócesis a sus hogares. Hoy estamos en el principio de curso, por eso hoy vamos a hablarles de la programación pastoral de la diócesis 2022-2023. Ya nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monge, en la fiesta de la Bienaparecida, trazó durante la homilía unas líneas generales de lo que va a ser esta programación. Y por esa razón, hoy tenemos aquí en la sala a Manuel Sánchez Monge, a nuestro obispo, que nos va a explicar con todo detalle de qué se trata esta programación pastoral para este año, que nos afecta a la diócesis y muy en particular y de forma muy especial a las parroquias. Bienvenido, don Manuel. Bien hallados, buenos días. Hay una cosa con la que quiero empezar, es que este año usted presentó la renuncia al Papa, por edad, pero aquí está y además con una agenda frenética que no hay quien le siga. No es la agenda que toca en cada momento, ni es más ni es menos lo que toca. Y mientras esté aquí, hasta que el Papa no acepte mi renuncia, pues tengo que trabajar como siempre, como que fuera a estar aquí toda la vida. Bueno, en primer lugar, decirle que estamos aquí en estas estrenadas Dependencias Capitulares de la Catedral, en la sala a Manuel Sánchez Monge y con una exposición, con un entorno fantástico, con la exposición de cuadros de Indalecio Sobrino, La luz del silencio. Ha habido que luchar, ¿no?, para traer a esta exposición aquí. Pues sí, porque nos interesaba sobre todo la clase de exposición que es. Es una exposición sobre la vida monástica, especialmente y concretamente la vida de la trapa de los ciftecienses. Aquí tenemos una en Cobreces, hay otra de la que son muchos de los monjes que están aquí pintados con la trapa de San Isidro de Dueñas. Y entonces es una catequesis sobre lo que es la vida contemplativa. La vida contemplativa, como bien sabemos, se funda en dos verbos que ya fueron la regla de San Benito. Ora en labora. Hay que orar, hay que dedicar mucho tiempo a la oración, por eso a los monjes se les ve en distintos momentos de adoración, de oración, tanto en el templo como en sus celdas silenciosos, por eso la luz del silencio. Y también porque el pintor, don Indalecio, pues tiene un particular don para la figura humana y sobre todo para en esta exposición destacar que los monjes no tienen solamente una luz exterior, sino que la luz de dentro, que es la luz de Cristo, se trasluce en sus rostros, en sus gestos, en sus miradas y por eso lo ha titulado maravillosamente la luz del silencio. No solo es una exposición, sino que también es de algún modo una catequesis sobre lo que es la vida contemplativa. Una exposición que desde aquí recomendamos ver porque es una auténtica maravilla. Y volviendo al plan pastoral de 2022-2023, comienza con una carta que ha escrito usted y que empieza, pues se ve que en la sociedad actualmente hay muchas preguntas sin responder, mucho sufrimiento, la guerra, el COVID, problemas ahora económicos, laborales, la familia. ¿Por qué empezará a ser una carta de presentación? Bueno, la situación que me sirve de punto de partida a la carta de presentación de la programación de este año, en todas las programaciones de cada año van precedidas de una carta del obispo. Entonces este año la he titulado recuperar la pasión por evangelizar, porque noto que un poco a todos, también a los católicos, también en nuestros ambientes eclesiales y diocesanos, pues se traduce el cansancio, el agobio, han sido unos años con restricciones y luego, pues si esto era poco, lo de la pandemia, que ya era mucho, pues la guerra, la situación económica que estamos viviendo, las amenazas que nos van advirtiendo que van a venir enseguida. Entonces me ha parecido que en este momento la Iglesia tiene una palabra que decir y es una palabra de ánimo, una palabra de no perder la esperanza, de recuperarla y una pasión por evangelizar, si no tenemos pasión por Jesucristo, Jesucristo no es para nosotros alguien y no algo, alguien justamente que ocupa un lugar central en nuestra vida, que nos ha hecho entender el sentido de muchas cosas que sin él no se entienden, por eso aludía a esas preguntas. Tenemos muchos recursos, mucha tecnología, podemos resolver muchas cosas, pero podemos resolver el tema de si la vida tiene sentido o no, podemos hacer frente a una enfermedad como un cáncer solamente con recursos tecnológicos y acudiendo a la ciencia o tenemos que acudir también a otras cosas. Cuando un matrimonio se rompe y con todo lo que lleva consigo para la pareja, para los hijos, todo eso no tendríamos que buscar algo o alguien que nos ayude a soportar y a vivir y a recuperar esperanza en esas ocasiones, pues nosotros tenemos esa solución, lo vivimos y entonces tenemos que comunicarlo a los demás. Hay mucho sufrimiento, como decías tú, y nosotros podemos aportar una ayuda que es justamente la fe y el querer en Cristo que nos da ánimos y nos da sentido para el gozo y también para el sufrimiento. Bueno, esas palabras de entusiasmo que usted dice se concretan en este plan pastoral que evidentemente no está improvisado, que lleva un trabajo de la asamblea de laicos, de la fase diocesana del sínodo, del consejo pastoral, el consejo presbiteral, vamos, un plan bastante pensado, ¿no? Pues sí, porque todo eso se hizo a final de curso, revisando la programación anterior y por otra parte, pues ya abriendo perspectivas para la de este curso. Y lo que hay ahí está sacado un poco de las aportaciones de tanta gente como componemos sacerdotes, religiosos, laicos, los diversos consejos, especialmente el consejo de pastoral y luego los sacerdotes, el consejo presbiteral. También todos los trabajos del tema de la sinodalidad que nos propuso el Papa Francisco, pues el trabajar juntos, el trabajar en común, el escucharnos unos a otros, el juntos tratar de escuchar cuál es lo que Dios nos pide en este momento histórico concreto y por eso hemos querido este año fijar la atención de una manera especial en algo muy concreto como son las parroquias. No vale solo hay que evangelizar, hay que poner en la diócris en plan de misión como quiere el Papa Francisco y ya lo propuso en la Evangelii Gaudium, que es su programa pastoral, sino que eso tiene que llegar a cada parroquia, que cada parroquia tiene que intentar de alguna manera no cerrarse en sí misma, sino salir, comunicar a otros el gozo de la fe, la alegría y el entusiasmo que se puede experimentar cuando uno descubre la perla preciosa y el tesoro escondido que es el Evangelii, que es la fe y es Jesucristo. Efectivamente, la semana pasada tuve lugar las jornadas diocesanas de formación en Corban y se hablaba de romper esa inercia que a veces se están convirtiendo las parroquias o incluso he oído decir que son dispensadoras de sacramentos y todo esto hay que convertirlo en parroquias misioneras. Sobre todo es el siempre se ha hecho así, esa frase que nos justifica de seguir haciendo lo mismo siempre aunque no se vean los resultados. La sociedad ha cambiado y ha cambiado vertiginosamente y profundamente. El hombre de hoy no es lo mismo que el hombre de antes de ayer. Entonces no podemos evangelizar con los métodos y con las formas que antaño nos daban resultado. La gente no viene a nuestros centros de culto, entonces tendremos nosotros que salir, que es lo que ha insistido el Papa Francisco desde que empezó el pontificado. Hay que ser una iglesia en salida, hay que ser unas parroquias que se fijan en los que no vienen, en que al que viene y viene por primera vez se le acoge, se le pregunta, se le da una pista para que le necesitamos, que puede aportar y que se puede enriquecer viviendo la fe en una comunidad cristiana. Eso es lo que le quería preguntar. Tengo aquí el plan pastoral que cualquiera lo puede consultar y que es público y además que es que hay que consultarle. Y empezar con la iniciación cristiana. ¿Esto cómo se concreta? ¿En qué actividades, qué servicios presta la iglesia para hacer llevar la persona de Cristo a la gente? Bueno, tratamos de hacer cristianos, cristianos adultos, cristianos responsables, cristianos misioneros. Hay un díptico, discípulos misioneros, que ya nos suena mucho porque lo hemos repetido, lo venimos repitiendo. Entonces queremos hacer discípulos de Cristo. Esto no se hace en un día. Esto es un proceso. Y entonces ese proceso ya tiene sus pasos bien marcados, se pusieron y se consensuaron en el encuentro del convenio de Seglares que hubo en Madrid y entonces allí se ha dicho que hay que empezar por el primer anuncio. Hay que anunciar a Jesucristo. Luego ya vendrá a anunciar a la iglesia, anunciar la Trinidad, anunciar los sacramentos, pero primero la persona de Cristo. Favorecer el encuentro personal con Cristo. Que Cristo les toque el corazón, que les llene de alegría, que les dé entusiasmo y a partir de ahí viene ya la otra fase, que es el acompañamiento. Un primer anuncio es breve, relativamente, aunque se extienda durante un año, porque a los alejados no se les puede hacer. Don Manuel, antes de pasar ese acompañamiento, ¿hay herramientas para esa iniciación? Pues sí, ya las estamos poniendo en práctica en la dióceris. Llevamos algún tiempo antes de la pandemia, ahora las estamos recuperando. Hay muy diversas. Para los que están más alejados de la iglesia, hay que seguir un proceso más lento y para eso están las cenas alfa, que duran a lo largo de un mes, un día a la semana. Hay otro instrumento, otra herramienta de nueva evangelización, que son los retiros de Maús, que eso es un fin de semana. Hay también, dentro de esta línea de Maús, para jóvenes FETA. Hay también otro movimiento y otra herramienta, que es para los adolescentes, que se está poniendo también en práctica aquí, en algunas parroquias. Como veis, hay diversidad de cosas, y para edades diferentes. Hay cenas alfa para matrimonios, para novios, en fin, que es muy variado el panorama que tenemos. El caso es que utilicemos estos recursos para que empecemos por donde hay que empezar. Si aún no le introducimos en la práctica de la fe y en la práctica religiosa, pero no hay el encuentro personal con Cristo, igual que empieza, se puede terminar. Y entonces hay que poner bien las bases. Y luego está este acompañamiento, una vez que, como decía Benito XVI, que hace falta ese encuentro real con una persona que es Cristo, está el acompañamiento. ¿Qué herramientas tenemos para el acompañamiento? Pues para el acompañamiento hay ya muchas cosas escritas sobre el acompañamiento. Y hay muchos acompañamientos, el acompañamiento vocacional, el acompañamiento a los enfermos, el acompañamiento en el duelo, el acompañamiento de matrimonios y familias, pero hay también uno que es especialmente este acompañamiento espiritual. Uno que empieza a vivir la fe, empieza un proceso y poco a poco va avanzando y se le ayuda a abrirle caminos. Uno los intuye él con la ayuda del Espíritu, porque el Espíritu Santo le tenemos todos los bautizados. Otros hay que indicarles por donde puede caminar. Puede haber estancamientos, puede haber retrocesos. Y entonces en ese acompañamiento se va ayudando a que se superen esas fases y que sea un crecimiento en la fe y una maduración en la fe. Bueno, hablando de acompañamiento, el último libro que ha publicado sobre acompañamiento, que además usted, que se puede leer muy bien porque no de un tirón, sino cada tema va por bloques. Vamos, es muy interesante en ese sentido. No quería hacer propaganda, pero ya veo que estás pagado. Sí, sí. Después del acompañamiento viene la formación. Esa, la formación. Porque lo que se puede dar en un fin de semana o en un mes es un poco lo mínimo. Luego hay que formarles y también el proceso termina cuidando especialmente la inserción en la vida pública. El cristiano no se forma para vivirlo él solo en el recinto de su familia, de sus amigos, sino para ir a la plaza pública, a la gente, esté en cualquier situación que estén. Nosotros no hacemos distinción, sino que aceptamos a las personas como están. Y a esas personas son a las que tenemos que formar para que también ellos lo que reciben, luego lo den. No se puede recibir y disfrutarlo uno personalmente y ya quedarse tranquilo, sino que tenemos que comunicarlo a los demás. Y bueno, esa vida pública es muy interesante porque da respuesta también a esos grandes problemas que tiene la gente. Que el cristiano se inserte en la vida pública todo esto que comentábamos al principio. Este dolor, estos dramas que vivimos, el cristiano, el cristiano tiene mucho que decir, ¿no? Pues sí, y es importante también esto recuperar porque de algún modo hay una tendencia que ya viene de lejos, no es de ayer ni delante de ayer, pero como que la iglesia ya no tuviera nada que decir, el mensaje cristiano ya está agotado, ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí, por lo tanto hay que ir a buscar otras cosas y otros planteamientos. Y nosotros lo que tenemos que anunciar con el testimonio y con la palabra es Cristo sigue siendo el centro de la vida y de la historia. Cristo tiene respuestas para los problemas fundamentales del hombre que no pasan. El sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de una vida como la de Cristo que es darse y darse a los demás gratuitamente, incluso hasta dar la propia vida. Pues eso es un mensaje que hoy es muy necesario porque tendemos a cerrarnos, a vivir egoístamente, yo trato de salvar mi piel y los demás allá, eso no se puede tolerar en un cristiano porque tiene este mensaje. Y luego, pues tiene también la iglesia instituciones que conviene que se conozcan y que resuelven, ayudan en grandes problemas. Por ejemplo, el proyecto hombre pues está para los que tienen adicciones. Antes estaban muy centrados en la droga, ahora están también atendiendo otras adicciones más recientes, más modernas, la adicción al juego, la adicción a la bebida y hay muchas al móvil. Todo esto está surgiendo ahora y tiene su problemática y están actualizándose y atendiendo a eso. Estamos viendo ahora recientemente el tema de los problemas mentales que surgen en las personas que han vivido y que hemos vivido la pandemia, pero especialmente en los adolescentes y los jóvenes. Hay muchos intentos de suicidio. Entonces, nosotros también tenemos herramientas. Aquí en la diócesis acaba de implantarse la red de escucha. Muchas personas toman esas decisiones porque no tienen con quién hablar, porque no pueden echar un poco lo que llevan dentro, que les está ahogando y por eso intentan estas soluciones tan drásticas. Están también los centros para la salud mental, el Padre Meni, por ejemplo, que tenemos aquí entre nosotros y también, de algún modo, los hospitalarios están siempre relacionados con las enfermedades, pero especialmente las de carácter mental. Todo esto son recursos que la Iglesia pone en esta situación para que también puedan ser usados y puedan resolver los problemas que tenemos. Bueno, y eso que es una mínima parte de los recursos que pone la Iglesia. Cualquiera que vaya a una parroquia y se quiera informar, la verdad que se va a sorprender de dónde está la Iglesia metida y donde a veces donde nadie quiere estar, ahí está la Iglesia. Hay tantas cosas y por no enumerar todo el amplísimo campo de Cáritas en muchos aspectos, con buscar vivienda para el que no la tiene, buscar una manera de educar para que el dinero que se les da pues hagan unas compras que sean adecuadas a su situación en vez de darles ya las cosas hechas y los alimentos, hacer colas para recibir bolsas que eso es un poco denigrante para las personas. Bueno, y para este curso hay un broche de oro que es el año jubilar levaniego. Que bueno, eso también está dentro del plan pastoral. Sí, porque empieza este año, empezará en abril el día de la fiesta de Santo Toribio y se extiende hasta el 23 de abril del próximo año 2024. ¿Con qué actitud tenemos que ir a este año jubilar, don Manuel? Primero, el año jubilar, como sabemos, está centrado en la cruz, la reliquia más grande de la cruz de Cristo que tenemos la gracia de albergarla en Santo Toribio y donde hay unos franciscanos que custodian el santuario, que está abierto a cantidad de peregrinaciones, no solo en los años jubilares, sino a lo largo de todos los años. El año jubilar se intensifica y es un año para meditar lo que significa la cruz de Cristo. El pasado año jubilar meditábamos un poco sobre la dimensión gloriosa de la cruz. Nuestra gloria, Señor, es tu cruz, era el lema, el eslogan porque queríamos ver la cruz no desde la perspectiva de la muerte de Cristo, sino desde su resurrección. La cruz con Cristo resucitado ya no es un instrumento de tortura, de muerte, sino que es al revés, un instrumento de victoria. Cristo en la cruz, dice San Juan, estaba ya sentado en el trono y era constituido rey del universo y ha sido Señor y dador de vida para siempre. Este año vamos a dedicar un poco más a otro aspecto de la cruz que es la cruz como marca, como sello. Hay cosas, en los libros ponemos un sello para decir que son propiedad de un Señor o que de una biblioteca. Los pastores a las ovejas les marcan cuando un pastor atiende ovejas de distintos propietarios llevan su marca. Los toros de lidia llevan la marca de la ganadería. Nosotros estamos marcados por la cruz de Cristo. Eso es lo que indica que somos propiedad suya, ovejas de su rebaño. Entonces, este experimentar el que yo soy del Señor, yo pertenezco a Él, Él es mi pastor, Él se cuida de mí. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo y tu vara y tu cañado me sosiegan. Este estar marcados por la cruz de Cristo es lo que vamos a meditar y lo que vamos a ayudar a que todos los peregrinos vayan con este mensaje que pertenecen a alguien que se cuida de ellos, que no están abandonados y que no se puede ceder a la desesperación. Además, tenemos esa gran fortuna de poder tener la reliquia más grande de la cruz de Cristo que le diré que una vez entrevistando a una familia, un niño de 10 años nos lo decía. No sabemos la suerte que tenemos de tener aquí en Cantabria la reliquia más grande de la cruz de Cristo. Un niño de 10 años. Pues sí, es una gracia grande y un regalo que Dios nos ha hecho a través de la historia. La cruz ha venido hasta Santo Toribio y entonces pues esta es también una misión que nosotros tenemos, dar a conocer los diversos mensajes que nos trae la cruz del Señor porque es una amplitud grande de mensajes. No es solo uno, como vemos el año jubilar anterior fue insistimos en una cosa, este año vamos a insistir en otra faceta, pero hay muchas. La cruz es el árbol de la vida, la cruz es pues la fuente de nuestra salvación y todos esos aspectos conviene irles desgranando pero uno por uno porque son lo suficientemente importantes como para dedicar nuestra reflexión y nuestra oración durante un año especial. Bueno, don Manuel, decíamos que estamos aquí en un entorno incomparable con la exposición de cuadros de don Indalecio Sobrino, pero bueno, yo sé que a usted le gusta escribir, que ha escrito un montón de libros, artículos en prensa, pero la pintura ¿qué tal? Porque le ha dado alguna vez por dibujar, aunque sea de pequeño, ¿tuve esa afición? Pues yo creo que los únicos dibujos que he hecho han sido los que me obligaron a hacer en la escuela y he visto que ese no es mi campo y luego también en lo de la escritura y la lectura pues he tenido mucha suerte por tener un profesor que me inició en todo esto. Yo siempre cuento una anécdota familiar. Mi madre cuando hacía primero, segundo y tercero de latín y humanidades en el seminario menor pues me decía que ¿por qué no leía algo? Por lo menos te veo como mis primos. Pero cuando hice cuarto y quinto con un profesor de literatura que me inculcó la afición a leer, saborear lo que se lee, me explicó la historia de la literatura de otro modo muy distinto a como se explicaba entonces. No era saber solo nombres de autores y nombres de los libros que han publicado sino su ambiente histórico cultural que es lo que aporta cada uno de ellos pues todo esto me llevó a que mi madre me tuviera que decir es que no hay otra cosa donde gastar el dinero más que en libros como ves un profesor bueno puede hacer milagros. Es algo tan importante ¿verdad? Don Manuel muchísimas gracias por haberse acercado aquí a este espacio de caminando y para dar a conocer estos itinerarios este plan pastoral para este año 2022 2023 pues muchas gracias como veis el trabajo es grande tenemos muchos campos donde trabajar y ojalá pues cada una de nuestras parroquias y ese por lo menos un pequeño paso en el sentido de ser misioneros de comunicar lo que nosotros vivimos y para eso tratar de vivirlo intensamente si uno no cultiva la amistad con Cristo y no se enamora de él difícilmente lo va a comunicar con garra con ganas con alegría Eso don Manuel que empecemos con pequeños pasos aunque el camino es largo se empieza siempre con un paso y a ustedes pues muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares y bueno pues ya conocen este plan pastoral y hay que empezar a caminar muchas gracias y les esperamos en el próximo programa La iglesia celebró el pasado domingo 25 de septiembre la jornada mundial del migrante y el refugiado con el lema construir el futuro con los migrantes y los refugiados porque los migrantes son una ocasión para el crecimiento cultural y espiritual Bueno en primer lugar yo diría que como ciudadanos españoles cántabros y como cristianos es un plus siguiendo al Papa Francisco y al pacto mundial de las migraciones de las Naciones Unidas lo importante es que acojamos en primer lugar luego que promocionemos a estas personas o intentemos ayudar a esta promoción y finalmente que integremos es un reto es un reto realmente que tenemos de crear una ciudadanía conjunta Desde Caritas Santander nos invitan a ver en los migrantes personas y no estadísticas Tampoco me gusta últimamente demasiado la estadística yo veo personas personas que vienen bueno pues con un proyecto migratorio que tienen unas ilusiones que tienen unas necesidades y unos intereses fundamentalmente mejorar su vida mejorar su familia los estudios de sus hijos las condiciones de vida de toda la familia no solamente la directa sino también la extensa y bueno y veo personas que necesitan en primer lugar un apoyo de acogida y luego de bueno pues de documentación de ayudarles a la documentación en cuanto a los instrumentos siempre los abogados de extranjería te diremos que son deficitarios y estamos siempre pidiendo más En la acogida hay un papel personal pero también institucional que realmente el reto que tenemos como sociedad es intentar que haya una política migratoria como tal y que esta política migratoria nuestros poderes nuestros políticos el gobierno siempre intenta que sea un control de flujos migratorio la política migratoria nunca puede ser un control de flujos y como ciudadanos tenemos que presionar que apoyar otra visión que es la de crear ciudadanía que es x que es que es CC por Antarctica Films Argentina